Buenas tardes a todos, gracias por estar. Para los que no me conocen, no es la primera vez que están en este encuentro. Yo soy Laura Nassi, soy médica oncóloga y trabajo desde la Oncología Integrativa. Y he abierto estos encuentros, estos espacios de los miércoles a las 19, como un lugar de encuentro en esta época de transformación, de tantos desafíos que estamos viviendo, y como una forma de poder brindar un espacio de escucha, de poder hacer quizás algunas preguntas, y también tratar temas que nos competen a todos, que tienen que ver con cómo vivir más conscientemente, más saludablemente, y bueno, en especial, digamos, desde el ámbito de la comunidad por ahí que me sigue, que tiene más que ver con toda la Oncología Integrativa. Últimamente, en los últimos encuentros, fui invitando a diferentes personas que también trabajan, diferentes colegas, que también trabajan así con una mirada integrativa en la medicina, ya sea médicos, psicólogos, va a haber también, bueno, nutricionistas, quinesiólogos, todos los que forman el equipo, para que cada uno pueda dar un poco su mirada, y poder entre todos enriquecernos en una mirada más, sí, más humanizada y más integrada del ser humano, en esto que es el proceso de salud de enfermedad. Así que hoy es un honor y un placer tener a Fabiana Marmizole, la doctora Fabiana Marmizole, que tiene un currículum así de largo, a Fabiana. Fabiana es oncóloga clínica en La Plata, es una oncóloga muy prestigiosa, es parte del staff del Centro Oncológico Integral de La Plata, que ya nos vas a contar un poquito qué es lo que hacen ahí en el Centro Oncológico, pero bueno, también Fabiana es miembro del Comité de la Asociación de Oncología Clínica, y un poco nos, ya vamos a contar cómo nos hemos conocido, gracias a una paciente en común, a una persona que nos unió, y gracias a ese encuentro, y gracias a esta persona que nos hizo conocer, también es que hemos podido fundar la Comisión de Oncología Integrativa dentro de lo que es la Asociación Oficial de Oncología acá en Argentina, y estamos muy contentas por eso. Fabiana también forma parte de esta comisión, y además Fabiana es jefa del Hospital de Día Médico Platense, y bueno, y staff del Centro Oncológico Integral. Yo no sé cómo haces todas estas cosas Fabiana, no sé cómo te alcanzan el día. No es necesario, no, 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 no. Pero, bueno. Mejor, todavía estamos nosotros y yo acá para tratar de, de bueno, de llevar algunas cosas que le puedan servir a las personas que nos estén escuchando, ¿no? Bueno. Bienvenida, no, pero... ¿Te arrancamos con tu currículum? Te arrancamos con tu currículum. No, no, me parece, me parece bueno mencionar, porque, digo, vos venís de toda una formación, bueno, como yo también en su comienzo, de una formación muy convencional en la oncología, y me pareció muy interesante poderte en esta charla y poder mostrar cómo puede haber una apertura desde la oncología clínica también. Me encanta tu mirada, tu forma de encarar la oncología. Así que, bueno, bienvenida y un placer tenerte acá. Gracias, muchas gracias, Laura. La verdad que es un honor para mí también estar en este espacio, en un espacio, bueno, que también me imagino todo el tiempo y el trabajo que lleva a construirlo, ¿no? Y este acompañamiento de tantas personas y de tantas pacientes que además de buscar un tratamiento terapéutico para una enfermedad determinada, también, en esa inquietud de ir buscando esos espacios donde también buscar salud, integrando el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Como siempre decimos. Así que la verdad que para mí es un honor también estar acá. Como mencionaste, tenemos que agradecerle a Griselda, ¿no? Que es una genia que yo también la conocí como en tratamiento de su enfermedad y en esa búsqueda de ella, de buscar espacios para sanarse y para buscar espacios donde encontrar respuestas a inquietudes que quizás desde el tratamiento oncológico específicamente no podía encontrar, es que te conoció, ella inmediatamente, bueno, se transmitió esa alegría, ¿no? Esa alegría de conocer otras estrategias que pudieran potenciar, ¿no? Su tratamiento oncológico, que pudieran abarcar todo su ser. Entonces, en esa alegría, bueno, a mí me pareció que uno como médico, más allá de ser médico, también es un ser humano, ¿no? Entonces, viste que hemos pasado por muchas etapas de la medicina, ese paternalismo médico, esa sensación de que si te involucrabas afectivamente ibas a ser menos objetivo al momento de tomar una decisión terapéutica, y en realidad cuando a mí me preguntan, ¿usted cómo trataría a su hijo? No hay nada más cercano, ¿no? Que en esa relación con la persona que vos tenés delante tuyo, y que sí, yo la trataría como un hijo, como un padre, como un hermano, como si fuera yo misma, digamos, la recomendación, es con la mayor idoneidad y excelencia posible, y te involucrás porque afectivamente, y me parece que ese acompañamiento está muy bueno, y Griselda me mostró otro camino que realmente yo no había reparado, o quizás no conocía que estuviera así de organizado, y para mí fue una novedad, y una linda y una grata sorpresa, el conocerte, el conocer una oncología integrativa, y que tanto bien le das a los pacientes, así que bueno, para mí también ha sido un gusto enorme. Sí, no, y para mí también, primero digo, sí, honro el coraje, ¿no?, de Griselda, porque yo sé que muchos pacientes me dicen, bueno, pero quizás a mi oncólogo que no les puedo decir, digo, y Griselda dijo, no importa, esto es lo que me parece que hace bien, y bueno, no sé, te acercó mi libro, no sé, te habló de lo que yo había hecho, y ver que a veces empieza con ese gesto, ¿no?, porque a veces también, digo, aprovecho para decir que mucha gente me dice, bueno, pero mi oncólogo, le digo, bueno, si tu oncólogo no sabe de esto, o no conoce esto, también, digo, yo creo realmente que este cambio que estamos vivenciando en la medicina, lo estamos haciendo entre todos, ¿no?, y creo que cada uno podemos hacer una parte, digo, por ejemplo, en este caso, bueno, Griselda ha unido un puente que nosotras no nos conocíamos, y gracias a eso se armó toda una cadena, que hoy quería comentar también que además de la comisión que armamos dentro de la asociación, armamos toda una red de colegas en todo el país, bueno, y algunos integrantes de otros países, donde intercambiamos información sobre esto de la oncología integrativa, y eso empezó todo con ese acto de Griselda, ¿no?, y por eso digo que, y la honro también por el valor, porque hay mucha gente que no se anima, y bueno, eso quería reconocer esa parte, y también reconocer tu apertura, Fabi, porque yo sé que no es fácil cuando uno está en el frente como oncólogo a clínica, yo he estado, bueno, varios años ahí al frente con el tema de los tratamientos, la quimioterapia, y uno, realmente son decisiones que no son fáciles cuando uno tiene que pensar en el tratamiento, ¿no?, de un paciente, y tiene que ponerse más en su hemisferio izquierdo, y más objetivo, y más lógico, y al mismo tiempo, como vos decís, también soy un ser humano y estoy sintiendo por el otro, pero muchas veces es difícil poder estar de forma tan, digamos, íntegra uno mismo, ¿no?, porque son muchos los desafíos en ese momento, así que creo que también hay mucho valor en médicos como vos que se abren a decir, bueno, aunque no es lo que me enseñaron, o que no es el camino que me dijeron como, con el que me eduqué, me abro a ver qué es, y por más que también lleva más tiempo, más energía, a veces es que no nos da la vida para poder hacer una medicina tan integrada, ¿no?, así que también honro mucho tu camino, que tenés tantos puestos y tantos lugares que ocupás, y lugares de jerarquía, en el sentido que tenés responsabilidades, y también abrirte a algo así que lleva su tiempo, el abrirse como ser humano, obviamente que se puede llevar a cabo con un gesto, con una sonrisa, con una mirada a los ojos, y saber que estás conectado con el otro, pero también el involucrarse como ser humano, sabemos lo que nos afecta a nosotros como seres humanos también, ¿no? Entonces no es fácil estar poniendo las indicaciones de la quimio y al final estar atendiendo la parte emocional o más humana, así que por eso también te honro y te felicito. Yo escucharte, bueno, me da mucho placer, siempre me da mucho placer escucharte, además porque me transmitís mucha paz y mucha tranquilidad, y bueno, eso es muy lindo, y en realidad yo creo que es una construcción, ¿no? Esa apertura es necesaria, y la verdad quizás yo tengo hijos que ya, bueno, están pasando la adolescencia, y también me enseñan a tener una mirada, eso que vos decías recién, ¿no? Que uno, desde la facultad de medicina, y uno va aprendiendo lo que le van enseñando, y a veces es como que tenés anteojeras, y vas por un camino, y esas dudas, eso, no, 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 te sacudís la cabeza y, no, 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 sigo por este camino porque esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que debo hacer, esto es lo mejor para el paciente, y está bueno escuchar a los pacientes, está bueno escuchar a otra persona, porque ahí es cuando entonces vos aprendés del sentir, ¿no? Aprendés del sentir del otro, y ahí identificás lo que es el ser humano individual, no hay uno igual que el otro, no hay una necesidad igual que el otro, entonces, ahí entiendo perfectamente todo eso que decir, porque es lo que uno hace todos los días sobre el rol del oncólogo clínico, es una especialidad súper exigente, que en realidad es una especialidad muy dinámica, de mucha tecnología, es de mucha responsabilidad, porque permanentemente van saliendo datos nuevos sobre patologías tumorales que van como entendiendo más nuevos mecanismos de formación, de comunicación, de posibilidades de ir, de comunicarse, de bloquear sus señales, y por el otro lado, al conocer esos mecanismos, también el desarrollo de nuevas drogas, Sí, sí, es una de las especialidades donde más avanza toda la investigación y las nuevas drogas, o sea que hay que estar continuamente actualizándose. El oncólogo clínico también, digamos, es una gran responsabilidad, y es lo que tenemos que hacer, y estar actualizados en eso, y también me remite un poco a tus palabras, es imposible ser todólogos, es obvio que no podemos hacer todo, y que integramos equipos multidisciplinarios, y cuando hablamos el otro día, me parece que siempre nos ocupamos de que en los equipos multidisciplinarios esté el cirujano, esté el radioterapeuta, esté el genetista, esté la nutricionista, que bueno, vamos incorporando especialistas, el inmunólogo ahora, con un montón de terapias nuevas, el deportólogo, y ahí también, el oncólogo integrativo, ¿no? Es decir, una cosa es lo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, como decíamos recién, y somos muy estrategas, porque conociendo las características de la enfermedad, tenemos que armar una estrategia terapéutica, y como que articulamos un poco el equipo médico de terapia de enfermedad, pero una vez que ya elaboramos la estrategia, nosotros no, digamos, es un error ver al tumor, es decir, no es que armamos una estrategia para tratar un cáncer, o un tumor, bueno, armamos la estrategia para una enfermedad, pero que está en un ser, en un individuo, en una persona, entonces, nos quedaría, nos quedamos cortos si solamente enfocamos toda nuestra cabeza y apuntamos a un cáncer, en realidad, tenemos que diseñar, armar, una estrategia, hacerla, ponerla fit, ¿no? hacerla como un traje a medida para una persona, no es lo mismo una persona que vive en el interior, una persona que vive en la ciudad, que tiene acceso a la medicación, que tiene acceso a un acompañamiento, que, bueno, que tiene creencias, que tiene historias, que tiene una cultura diferente, ¿no? Sus preguntas, su, digamos, las respuestas que necesita, no todas son iguales, entonces, si nosotros no escuchamos, si no damos el espacio para que cada persona también, además de contarle, de educar sobre la enfermedad que tiene, darle una dimensión, porque uno puede venir y decir, bueno, a ver, uno de los tumores más frecuentes, un cáncer de mama, una consulta, viene una paciente y dice, tengo un cáncer de mama, bueno, vamos a darle una dimensión, qué tipo de tumor es, qué tamaño, qué estadio, qué compromiso, cuáles son las expectativas, no todos son iguales, ni todos se van a comportar de la misma manera en todas las personas, entonces, no, digamos, es importante poder hablar y hablar del cáncer y hablarlo honestamente para armar la estrategia y para sacar un montón de fantasmas que hay y para, a ver, decir, acá estoy, esta enfermedad tengo, ¿cómo la curo? y ahí, si nosotros como oncólogos solamente ponemos nuestra cabeza en curar un cáncer, es donde nos equivocamos, ¿no? Va, es lo que yo pienso, ¿no? Es un poco, es un poco la limitación, digamos, de lo que es la medicina que hemos aprendido nosotros, ¿no? Ojalá nuevas generaciones aprendan una medicina más integrada, pero es real que la medicina en las últimas, en los últimos siglos o en el último siglo por lo menos se ha enfocado mucho más en la enfermedad y no en la persona. También fue necesario ese foco porque justamente para poder hacer una investigación tan exhaustiva y poder entender mejor las enfermedades fue como la medicina se fue tecnificando, digamos, y enfocándose en la enfermedad. Pero yo creo que estamos volviendo, ¿no? Alguien una vez me explicó cómo la ciencia va avanzando como un péndulo, ¿no? Entonces nos fuimos un poco mucho para un extremo hacia lo más reduccionista, para entender todo lo mínimo, cada célula, la biología molecular y ahora estamos volviendo a integrar toda esa información dentro de un ser humano para entender quién es la persona que se está enfermando o que se enfermó y qué es lo que la puede haber llevado, digamos, por un camino de insalubridad para volver a un camino más saludable, ¿no? Entonces es sacar, creo que uno de los grandes aportes de lo que es la oncología integrativa es ampliar el foco y no solo pensar en la estrategia para curar esa enfermedad, sino cómo tratar de llevar, de acompañar a esa persona para que recupere la salud total, ¿no? Como un ser en cuerpo, mente y alma, ¿no? Y no solamente de su cuerpo. Así que creo que es una de las grandes, digamos, de los grandes aportes de la medicina integrativa que es volver a una visión también que hubo en antaño donde se miraba mucho más a la persona, ¿no? Como una cosa más personalizada. Y en eso yo te quería preguntar a vos, Laura, porque hay muchas, yo me estoy conectando desde uno de los centros donde trabajo y quizás haya personas que no hayan tenido acceso aún a una mirada más integrativa. y a mí me parece muy importante esto que estás explicando, ¿no? Ir hacia la integración dentro del ser humano y cómo esa conexión química, esa conexión que existe dentro de las personas, cómo traducirlo, cómo potenciarlo, cómo puede esto de todas maneras servir en beneficio de una estrategia terapéutica que está planteando un oncólogo clínico. Claro, claro. Entonces, ¿cómo integrarlo en ese péndulo? Mira, la oncología integrativa que se basa, digamos, en los conocimientos científicos, sobre todo de la psiconeuroinmunología, de las neurociencias, lo que nos explica es que, digamos, la enfermedad, en este caso el cáncer, no aparece en cualquier momento o porque sí, sino que hay un componente del huésped que también es importante porque hay hasta estudios que llevan a pensar que pequeños cánceres o pequeños acúmulos de células cancerosas, nuestro sistema inmune las puede identificar y a través de mecanismos citotóxicos de células natural killer los puede eliminar cuando son realmente microscópicos, ¿no? Pero entonces cuando ya aparece un cáncer establecido quiere decir que de alguna forma ese sistema inmune no pudo estar cumpliendo su función, ¿no? Entonces ya es la relación digamos entre el huésped y la enfermedad. Entonces partiendo de esa base el tratamiento ya digamos se amplía la mirada terapéutica porque ya no es solo tratar de erradicar el tumor sino ¿cómo hago para que ese sistema inmune vuelva a a funcionar normalmente? Y la verdad es que todos los dedos apuntan a que la vida como la estamos viviendo en Occidente con la con la mentalidad de el otro día leí un libro que lo decía tan claro decía nosotros acá la vida la vivimos como trabajo 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 descanso trabajo trabajo ¿no? Y en cambio en otros lugares del mundo se vive como trabajo descanso trabajo descanso como ir equilibrando en la vida ¿no? Pero nosotros venimos de toda una cultura que viene de la revolución industrial que muchas veces nos hemos identificado como eslabones dentro de una cadena de producción entonces crecemos ya pensando que el trabajo ocupa el mayor tiempo y yo digo la mejor energía del día la damos al trabajo después llegamos a casa y estamos exhaustos y nos quedó los pedacitos que quedaron de nosotros ¿no? para seguir viviendo no sé por decirte entonces es volver a retomar una vida más saludable más saludable quiere decir con momentos de pausa ¿no? o de recuperación algo así porque siempre les explico a los pacientes esto de que tenemos un acelerador el sistema simpático y un freno el parasimpático ¿no? estamos apretando el acelerador todo el tiempo sin sin equilibrar ¿no? entonces nos vamos desequilibrando y bueno en ese desequilibrio el sistema inmune ya no funciona tan bien ¿no? entonces es toda una reeducación a volver a lo básico ¿qué quiere decir lo básico? es volver a una vida digamos donde comemos nos alimentamos bien donde dormimos bien donde tenemos tiempo de hacer ejercicio y descargar toda la adrenalina que nos juntamos con el estrés del día momentos de ocio o de creatividad o de relajación digo eso es lo que necesita cualquier ser humano como para mantenerse saludable entonces es una reeducación digamos a volver a vivir más saludablemente y esto obvio que se puede hacer digamos durante el tratamiento se puede ir empezando a hacer pequeñas pautas de cambio no se puede hacer todos los cambios de repente empezar a comer completamente diferente a como comía y además tener tiempo para hacer la meditación y el ejercicio pero se puede empezar con pequeños cambios ¿no? y yo trato en general cuando la gente viene a consultar en general trato de ver cómo poder facilitarle eso ¿no? no agregarle cosas que además le van a agregar más estrés al día a día obviamente siempre dándole un lugar de preponderancia a todo lo que es el tratamiento convencional porque sabemos que el rol de la cirugía de la radioterapia de la quimio inmunoterapia es obviamente muy importante pero por ejemplo no sé así por decirte un ejemplo si un paciente yo le indico hacer una relajación por día hace esos momentos viste de apretar el freno y tiene que ir cinco días seguidos a hacerse quimioterapia bueno cómo sugerirle que se lleve la meditación y mientras está en la quimioterapia haga la meditación digo no es agregarle cosas sino tratar de ir reeducando ¿no? y el tema del ejercicio sabés que ya después te dejo hablar a vos pero digo el ejercicio últimamente estoy como muy consciente de esto de que el sedentarismo el otro día escuchaba alguien que dice sitting is the new smoking como el estar sentado es nos hace tanto daño como decíamos antes que fumar nos hace daño entonces ahora cada vez que doy una charla me levanto a los 15 minutos me levanto o que sea para estirar y decir no podemos estar sentados así que todos los que estén escuchando si quieren levantense un poquito y den una vuelta aunque sea porque realmente necesitamos todos poner en práctica estas pautas más saludables esto de estar en reunión cuatro horas seguidas como se hace en muchos trabajos es insalubre entonces empezar a incluir cosas que podemos pequeñas cosas que podemos ir cambiando entonces bueno desde la oncología integrativa se amplía la mirada digamos se amplía la mirada pero quizás estaría bueno a ver desde desde tu visión ¿no? como oncóloga y atenta que hay otras cosas que el paciente puede hacer para recuperar su salud ¿qué te parece que ¿qué te parece que por dónde se podría empezar por ejemplo alguien que va digo con todo ¿no? que va a tu consulta y tiene un primer diagnóstico ¿cómo cómo te parece que pueden empezar o qué podrías proporcionar de hecho ya en tu centro oncológico algunas cosas hacen ¿no? ya les empiezan a hablar de contanos un poquito de eso de meditación exacto en realidad retomando un poquitito esto que vos decías el freno o el acelerador yo también suelo poner mucho el ejemplo en el consultorio de que uno con el tratamiento oncológico lo que hace es ese disbalance que hay en el organismo que genera un tumor cuando crece el tratamiento es como que le da oportunidad al organismo porque al bajar su potencial digamos de consumo de energía de agresividad entonces vos le estás dando herramientas a tu organismo y después todo lo que uno puede hacer es potenciar ¿no? esa respuesta entonces hay que aprovechar cuando uno puede tratar una enfermedad en este caso el cáncer para después entonces también simultáneamente ir potenciándolo entonces esto también yo se lo explico mucho a los pacientes porque vienen con con esa desconfianza de que no es tan importante ni la alimentación ni el sueño ni la actividad física y tanto vos que siempre también te he escuchado en algunas charlas previas y con psicólogos y siempre reforzando de que uno hace medicina basada en la evidencia y que esta evidencia la tenemos ¿no? esto que vos leíste y sobre lo que significa el sedentarismo bueno nosotros en nuestros congresos de oncología también tenemos muchísima información y que hemos compartido en esta red que por suerte informamos sobre la evidencia que hay si uno hace actividad física durante un tratamiento de quimioterapia la disminución de los glóbulos blancos no puede no ser tan importante o no tan importante entonces uno sabe que aumentando el metabolismo y esta vida saludable el impacto de un tratamiento puede ser menor una buena nutrición es decir si no tenemos un buen nivel de proteínas estas digamos son productos químicos los que aplicamos si no tenemos un buen nivel de proteínas no puede transportarse en la sangre o eliminarse entonces es más tiempo el que podemos tener de exposición es decir tenemos tenemos tablas tenemos indicaciones tenemos guía para indicar un tratamiento oncológico y si no si el organismo no está en condiciones no lo podemos hacer así que es vital es importante como vamos a decir encontrar ese equilibrio y poder integrarlos desde el inicio entonces yo noto que cuando cuando conozco a alguien primero que no toda esa relación que hay que desarrollar con un paciente que pobre está con con un baldazo de agua fría un diagnóstico que por años ha sido este tomado como la enfermedad maldita y de repente tiene que depositar la confianza rápidamente en alguien y todo esto que nosotros estamos explicando acá hacerlo en poquito tiempo porque inmediatamente tenés que empezar a hacer un tratamiento pero es importante que el oncólogo ahí frene porque la verdad es que las urgencias en oncología son pocas ¿no? entonces no es decir tener el diagnóstico de un cáncer no significa estar en una urgencia médica o en una emergencia médica oncológica que requiera en poquito tiempo empezar un tratamiento entonces mi primer mi primer recomendación es frenar hablar ser sincero primero uno uno como paciente ser sincero con lo que sientes y si tiene miedo decírselo al médico tengo miedo si está enojado decirle estoy enojado porque esa pregunta de por qué a mí bueno nos ocupa un poco de espacio pero hay que seguir hay que ofrecerle una alternativa terapéutica y un acompañamiento y ahí está el equipo para recomendarle bueno según la necesidad de cada uno pero por eso en esas primeras consultas es muy importante este momento de sinceridad ¿no? es decir que cada uno pueda decir a ver si está la incertidumbre es terrible la incertidumbre sobre lo que va a significar también otro tema muy importante es decir la enfermedad maldita por un lado y los venenos por el otro llamar a la radioterapia o llamar a la radioterapia veneno o el mal viste cuando van a mencionar un político que está enojado o una persona decir el cáncer de la sociedad ¿no? siempre ligándolo a una palabra negativa cuando en realidad es una enfermedad una enfermedad que es curable y que esa enfermedad curable nos da la oportunidad de vivir una vida de aprender a vivir una vida diferente saludable identificando todo esto que vos nos decías anteriormente me parece vital ¿no? que vamos en occidente vamos como atrás de no sé atrás de un conejito haciendo trabajo 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 y los espacios para para crecer para vivir en forma saludable para poner el freno a toda esa liberación de hormonas de ese estrés que vivimos cotidianamente y que nos afecta que nos enferma en definitiva entonces a mí me parece que es muy importante que no importa el oncólogo no importa la cara que tenga el oncólogo porque a veces somos personas y como personas podemos tener distintas características puede haber personas que puedan oncólogos que puedan ser más amables que otros que puedan ser más simpáticos que otros pero bueno nosotros estamos consultando estamos buscando una estrategia de tratamiento y tenemos que tener el espacio para poder preguntarle a ese médico ¿cómo va a ser el tratamiento? ¿qué tan importante es el cáncer o la enfermedad que uno tiene? dimensionarlo ¿no? ¿cuáles van a ser los aspectos de ese tratamiento? y yo siempre le digo a los pacientes hay una parte que es del médico ¿no? todas estas preguntas tratar de contestarlas saber que son dinámicas que uno quizás hace una proyección y decir bueno vamos a hacer vamos a iniciar con esta estrategia vamos a continuar con un estudio posterior y vamos a involucrar al cirujano para ver si se puede operar o para ver si hay que hacer radioterapia es una estrategia pero esa estrategia es dinámica y puede sobre la marcha cambiarse ¿no? esta pandemia nos puso mucho con esa palabra dinámica lo que decimos hoy no sabemos si se va a sostener en dos o tres semanas bueno acá saber que uno hace una estrategia que es dinámica y que eso no es que todo lo anterior se tiró por por la borda que no sirvió no se va construyendo y se va haciendo en forma dinámica y es necesario ese diálogo entre el oncólogo y el paciente y que también si hay alguna necesidad específica sobre alguna otra estrategia alternativa que no se esté ofreciendo a través del oncólogo porque a veces a mí también se me escapa ¿no? en esas consultas a veces me siento como que voy muy enfocada hacia algo y cuando me pregunta un paciente digo uy no me di cuenta de preguntarle si tenía la necesidad de hacer reiki o yo he tenido pacientes que me dicen doctora se cierre los ojos y cuando usted me revisa estoy orando y y es respetar a ese paciente o otros pacientes yo no hago imposición de manos ni hago sanación yo soy científica yo soy médica oncóloga pero si un paciente me dice cuando usted me está revisando yo sé que sus manos me están sanando bueno yo no soy quien para esa vivencia que tiene ese paciente pero lo veo con una necesidad espiritual con una necesidad y entonces no le voy a decir vaya a ver al psicólogo o al psiquiatra porque está no quizás necesite otras estrategias por eso está bueno trabajar en conjunto y trabajar con toda una red de terapéuticas o de estrategias alternativas para acompañarlos en este momento porque son son invalidantes desde lo emocional son invalidantes entonces hay que nos tenemos que proponer un objetivo nos tenemos que proponer un tratamiento y como yo vengo de tapar que y vengo de medio del campo y yo te le digo lo mismo esto es como una yunta de huellas ¿no? viste el cargo no avanza si no vamos a la par si yo me adelanto mucho y arrastro a un paciente y no está convencido de los pasos que se van dando lo estoy arrastrando y no les sirve no les sirve no está convencido de lo que está haciendo si el paciente a mí me lleva sin yo estar definiendo un tratamiento y me siento apurada y siento que no es la mejor decisión para él tampoco le sirve al paciente o a esa persona que me está consultando tenemos que ir juntos es un equipo ¿no? es un equipo y en ese equipo no es solamente el paciente y yo ¿no? eso está clarísimo el equipo son muchas personas porque yo me apoyo en muchas personas que me ayudan a acompañarlo y a sugerirle cómo seguir así que a mí me parece que eso ¿no? ese momento de honestidad de honestidad uno primero con lo que le está pasando que es muy difícil porque uno tiene miedo porque tiene que aprender todo esto y tener confianza confianza y esa relación empática para preguntar para mí eso es es clave no, me encanta me encanta me encanta escucharte Fabiana me encanta sí, ojalá acá muchos dicen ojalá todos los profesionales tuviesen esa esa empatía y ese esa apertura ¿no? pero me parece un buen momento también para como vos dijiste esto no es solo el médico o sea esto es un tango ¿no? el tango por lo menos en ese encuentro digamos médico paciente por lo menos son dos personas ¿no? a veces están acompañantes y bueno y están todos los equipos detrás pero me parece importante saber que como como personas por más que estemos sentados en la silla del paciente tenemos nuestros derechos ¿no? y que y que tenemos la digamos tenemos el derecho de poder hacer las preguntas que necesitamos hacer ¿no? y que me parece que yo entiendo que a veces es difícil encontrarse con un médico que se ve estresado que tiene poco tiempo que no va a querer pero yo creo que está bueno aprender ¿no? si uno está del lado del paciente a mirar los ojos al médico y decirle ¿sabés qué? necesito cinco minutos porque tengo una listita de preguntas que traje y que necesito que me respondas ¿no? también para el paciente irse digamos preparado esto que decíamos ¿no? de irse preparado con las preguntas porque sabemos que las consultas no van a ser no van a ser eternas que el tiempo va a ser acotado pero como cuando uno no sé en cualquier otra profesión se va listo para hacer todas las preguntas pertinentes ¿no? entonces saber que uno tiene el derecho de poder preguntar y de poder exigir digamos un espacio para las preguntas irse preparado y expresar las necesidades que uno tenga ¿no? que como paciente tenga ¿no? yo creo que esas necesidades también cambian perdón Laura esas necesidades cambian porque también ahora voy leyendo un poco todo lo que van acotando todas las personas que nos están escuchando en realidad esas necesidades cambian y también nosotros estar dispuestos al acompañamiento si es la primera consulta si es durante un tratamiento porque las necesidades de información o de educación son diferentes cuando conocemos al médico y todas las preguntas que tenemos que conocer o que tenemos que hacer en relación a una enfermedad determinada las preguntas en relación a un tratamiento y el acompañamiento que necesariamente tenemos que tener cuando hacemos un tratamiento que puede presentar toxicidades y que tenemos que acompañar y después también porque acá también hay otro quiebre que es cuando uno ya termina un tratamiento y aparece una especie de seguimiento oncológico y ahí es también cuando el oncólogo un poco se corre ¿no? y da lugar a todo ese camino de búsqueda de respuesta de medicina saludable y es un camino que uno entonces puede programar y decirle bueno a ver yo lo voy a ver cada tres meses le voy a pedir cada X tiempo en esos tres meses usted dígame todo lo que le pasó anótelo pregúnteme y hacemos un programa si necesita verme antes me ve antes pero si no es un espacio para correr lo que le pasó aprender a correrlo y a tener una vida y una vida saludable y ahí volver a armar otro equipo que es el equipo el equipo de de los amigos el equipo de la familia el equipo de la medicina saludable el equipo de otros grupos de pacientes cuánto ayudan los grupos de pacientes ¿no? esos que cuando uno está transitando le dice che mirame yo estoy acá eso ya lo pasé y estoy acá y fíjate que soy feliz fíjate que tengo una vida fíjate que estoy eligiendo lo que quiero hacer entonces eso eso es muy valioso también ¿no? no ser prejuiciosos de que si uy no porque me voy a enganchar y voy a hablar de esto no vas a hablar de la vida vas a hablar de estrategias vas a hablar de de cosas que te hagan bien y si no te hacen bien buscas otro grupo está buena la búsqueda después así que como que son distintas partes ¿no? sí me parece que es interesante lo que decís también en el sentido de que hay veces que yo veo por ahí que se se demanda demasiado por ejemplo como que el oncólogo pueda cubrir todas las digamos todas las dimensiones ¿no? entonces yo creo que lo que es importante es poder expresar las necesidades y después establecer si si no es el oncólogo por ejemplo si el oncólogo no me va a saber decir qué es una alimentación saludable bueno preguntarle a ver quién de su equipo o quién me podría este orientar con con qué debo comer o cómo lidiar con con no sé con problemas gastrointestinales por la quimio no digo porque también pretender que el oncólogo cubra todas las todas las respuestas a veces es demasiado desafiante para digamos para para una sola persona abarcar toda la complejidad digamos que nosotros también tenemos nuestros equipos no se puede yo me apuntino en equipo pero creo que que como paciente uno puede preguntar este decir bueno estas son mis necesidades cuáles cuáles usted me va a poder no me va a poder con las con cuáles me va a poder ayudar y con cuáles por ahí tiene alguien en el equipo y si no buscaré otras no es esto es un equipo no es solo una persona la que se va a hacer cargo de mí de todo primero que nadie se va a hacer cargo de mí cada uno tenemos que poner nuestra parte y poder establecer quienes yo en mi libro lo expliqué como porque justo se ve que lo escribí esa parte cuando venía de pasar unas vacaciones en el sur y hice rafting y entonces cuando te subís al raft te dicen mira elegí a ver quién vas a poner adelante que va a ser el visor a ver cuando vienen las piedras y quién va a estar atrás remando y no todos van a cubrir las mismas necesidades lo mismo en la familia porque a veces uno le pide demasiado a su pareja o a sus hijos y saber que en general se necesita un equipo de más personas cada uno con su digamos con sus con sus especialidades hay gente que va a ser mejor para poner la oreja y otra que va a ser mejor para sacarme a caminar porque estimularme a hacer ejercicio entonces bueno y lo mismo con los médicos nutricionistas psicólogos ir buscando el rol de cada uno pero creo que sí el saber que uno tiene el derecho de poder por lo menos preguntarle a su médico cómo va a ser eso y quién me puede ayudar en cada aspecto pero hay una actitud también activa de uno como paciente ahí nos están preguntando que pases el nombre de tu libro que me regalas en mi libro el que escribí para pacientes se llama el cáncer como camino de sanación también vi que preguntaban tu nombre doctora Fabiana Marmizole y también vi que preguntaban si había por ejemplo un oncólogo integrativo en Córdoba etcétera después manden por el Instagram pueden mandar las preguntas porque sí los podemos ayudar con conectarlos con otros profesionales Fabiana se nos va a acabar el tiempo dentro de poquito así que creo que como cuestión práctica queríamos dejar eso de armarse la lista de preguntas para ir a la consulta y poder por lo menos presentarle al oncólogo estas son mis necesidades saber quién me puede ayudar e ir armando el equipo que no necesariamente todo va a ser las respuestas nos van a venir todas del oncólogo pero sí cada vez más hay nutricionistas que trabajan dirigidas a todo todo lo oncológico bueno psicólogas un montón kinesiólogos deportólogos como vos decís así que hay todo un grupo de gente que puede ayudar ¿no? Sí 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 y bueno esta experiencia que tuvimos nosotras ¿no? saber que nos podemos integrar el oncólogo clínico con el oncólogo integrativo que no son especialidades competitivas al contrario son especialidades que empoderan a los pacientes que son en realidad asociaciones colaborativas entonces como un comentario final me parece que eso es muy importante resaltar el diálogo con el médico saber que lo que vos también dijiste de los pacientes que uno como paciente tiene derechos y que esa relación empática también se construye y que yo también tuve que aprender que no tengo por qué agradarle a todo el mundo ¿no? que quizás mi estilo mi forma no le sirva a alguien ser honestos también en esa en esa consulta y en esa relación y decir bueno a ver yo lo intento pero a mí no me sirve este oncólogo y yo o yo sentirme también muchas veces que no estoy llegando no estoy generando ese cambio no estoy generando esa relación y ser abierta y honesta y decir a ver me parece que esta relación no va a ser exitosa para vos para ayudarte en este camino y entonces eso de saber que uno tiene derecho que hay que ir a buscar esa relación empática para empoderarse es muy importante es muy importante porque hay algo muy valioso que es la salud y con la salud bueno no se negocia con la salud no se negocia así que bueno eso me parece que es y otra cosita más y para final es no hacer lo esencial ¿no? y lo que nos hace sentir nos hace sentir felices nos hace sentir bien no no perdernos en en las cosas que no son importantes no distraernos porque también en esta especialidad viste que hay mucha gente que se acerque por tratar de colaborar te va sugiriendo un montón de cosas que son alternativas y que pueden afectar a tu a la vulnerabilidad en ese momento en el que uno se siente débil psicológicamente o emocionalmente entonces tratar de no perdernos ¿no? de no perderse en eso sino que ir a lo esencial ir a las recomendaciones ir al amor ¿no? eso creo que es vital también para creo que creo que creo que esto es muy importante porque hoy hay tanta oferta y tanta oferta bueno por internet y por gente que se acerca con muy buenas intenciones pero es verdad hay gente que por ahí se desvía en el sentido que por ahí se pone a hacer digo yo siempre insisto en volver a lo básico y desde la oncología integrativa hay seis ejes básicos ¿no? hoy lo que se ha visto es que la gente que puede recuperar la salud incluso de situaciones muy difíciles dentro de lo que es la oncología generalmente es apoyado en cambios importantes en la alimentación y muchas veces tomando algunos suplementos en el ejercicio es importantísimo el dormir bien es esencial para el sistema inmune y para todo lo que es la limpieza emocional el practicar algo de esto de apretar el freno que es esa práctica antiestrés de cada día esos 15 minutos 20 minutos de meditación de respiración de relajación de yoga el tratar de vivir más ecológicamente ¿no? porque uno a veces dice bueno ¿cómo sano? ¿cómo sano? pero después estoy llenándome entre la peluquería los productos de limpieza y el fumar y bueno todos los químicos o sea empezar a vivir como con menos contaminación y la parte psicoemocional espiritual que tiene que ver con saber quién uno es conocerse para poder vivir una vida más de acuerdo a quiénes somos que va a ser una vida más saludable y seguramente más feliz así que todo lo que esto que decías de todo lo que lo que me haga feliz por ahí por ahí hay una pista ¿no? en todos los momentos de felicidad de plenitud de que me siento bien bueno hacer más de esos en el día a día sin duda sin duda yo soy una gracia de mi especialidad y de mis pacientes porque me han enseñado sin quizás haberme enfermado me enseñan y yo también voy en esa búsqueda así que la verdad es que solamente solo puedo agradecer por todo ese cariño de toda la gente que uno trata día a día ¿no? y todo lo que nos enseñan sí, sí digo el camino de sanación es para todos ¿no? no quiere decir que es para los demás así que todos seguimos aprendiendo y sanándonos Fabiana se nos va a cortar algunos me pidieron que lo dejara grabado así que necesito dejarlo ir cerrando para dejarlo grabado un placer enorme tenerte mil gracias por estar y bueno muchísimas gracias por tu tiempo y tu un beso grande grande para todos saludos a todos